Yo estuve escuchando un audio de mi señora madre ahí que anda rodando por ahí por las redes y la verdad a mí no me gustó para nada porque yo no comparto ese tipo de acciones. Yo creo que Los Llanos es un pueblo de todos nosotros y ¿quién me ha dicho que Los Llanos tiene propietarios? Y esto es una cuestión de fotos ni nada por el estilo, esto es una cuestión de ideas, de propuestas para San Pedro de Macorís. Entonces, ¿cómo uno puede atreverse a estar rompiéndole la propaganda a las otras personas? Mira, yo todos los días que llego a mi casa, la primera foto que veo es la de Araceli, que por cierto yo no sé de dónde díaña que ya ha sacado tanto dinero, porque tiene San Pedro entero cogido, Araceli dame la clave. Entonces yo, la verdad, eso a mí no me molesta en nada. Entonces yo repruebo ese tipo de conductas. Es increíble que a esta altura de juego, en pleno 2023, cuando ya la matriz número 4 ya hace rato que la gente se jartó de verla, uno esté tomando ese tipo de conductas tan raras a esta altura de juego, por Dios. Yo, a la señora diputada, yo le exhorto a que llene ese pueblo de San José de los Llanos, de Afinche, llénelo, ese pueblo de todos nosotros, nosotros somos macorizanos, esto no es de nadie aquí, esto no es ni del PRM, ni del PLD, ni del PRD, ni de la fuerza del pueblo, esto es de todos los dominicanos. Entonces usted no puede estar creyéndose que estamos los tiempos de Trujillo, parece.